Hola papás, buenas noches, ¿cómo están? En este video quiero hablarles acerca del tratamiento posoperatorio de los niños con la enfermedad de Hisprung. De forma ideal, todos los niños con la enfermedad de Hisprung deben ser operados cuando los padres han sido adiestrados para realizar irrigaciones. Los niños con la enfermedad de Hisprung tras la operación pueden desarrollar problemas que ameritan tener un periodo de irrigaciones para mantenerlos fuera del hospital. Muchas veces tras la cirugía se presentan problemas de distensión abdominal, colitis que ya se había hablado en un video anterior y necesitan irrigaciones rectales en los cuales los padres deben ser expertos. Sin embargo, si estas irrigaciones no se realizan, muchas veces los niños operados regresan al hospital e incluso vuelven a ser operados sin necesidad. Es muy importante saber que los niños que ya han sido operados necesitan un tratamiento posquirúrgico con antibiótico e irrigaciones para evitar estas complicaciones. De esto y muchas cosas más, hablaremos en el seminario del próximo 21 de mayo a las 11 de la mañana, mi hijo ya está operado de Hisprung, que alguien me diga qué sigue. Los esperamos.